Era más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río. Un naranjo en flor y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor? Hola Benja, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Bueno, estamos acá en Zárate, teníamos la oportunidad de pasar a ver la final hoy. Contale un poquito Benja, ¿cómo fue el día sábado? ¿Cómo fue hoy? Tuviste un pequeño percance que te tocaron creo, pero bueno, con la fe para la final como siempre. Sí, ayer el día sábado no clasificamos bien, no pudimos tener una succión, una succión buena para clasificar. Y después en la final, la pre-final, la final, pudimos remontar y llegar a un séptimo lugar. Y bueno, en lo que es hoy, el día domingo, clasificamos muy bien, séptimos. Estábamos muy cerca, tres décimas del puntero, muy pareja está la categoría. Y ahora vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Hoy en la pre-final hubo un percance en la alargada, la alargada fallida. Nos perjudicó y yo justo levanté la mano porque pensé que no se había alargado. Y pasaron todos y quedé último. Pero ahora estoy seguro que vamos a remontar la final. Contame, Benja, tu nuevo chasista, tu nuevo mecánico ahora. Porque recordamos que el año anterior estuvimos siguiéndote un poco en la categoría entrerriana. ¿Cómo es el campeonato este? ¿Cómo lo sentís vos? Sí, es un campeonato mucho más difícil. Chicos quedan muy bien. Una categoría que está muy pareja. Del primero al último hay medio segundo. Somos once. Somos pocos karting, pero faltan creo que como cinco que iban a venir, pero no vinieron. Está muy pareja la categoría, como te dije. Estoy en el equipo de Martín Dual del Rosicart. Mi mecánico es Nico, me estoy que le mando un saludo. Y miro la telemetría y mejoro las cosas, los radios en la pista con Lucas Husser. Bueno, ¿cómo? Pasan un poquito el tiempo, pasan los años, más allá que todavía sos chico, pero ¿cómo vivís la previa ante una final, Benja? No, tranquilo porque sé que no tengo ningún objetivo en especial, tratar de hacer lo mejor posible y divertirme como siempre lo hago en todas las carreras. ¿Estás corriendo con qué edad ahora? Con once años en la categoría pre junior. ¿Hasta qué edad es? Hasta los catorce creo. ¿Catorce? Catorce o trece. Venga, vamos a estar apoyando acá. Bueno, mucho abrazo. Suerte, suerte. Gracias. El año pasado estaba en la categoría más baja. Ahora está ascendiendo a una categoría de karting grande. Todos los chicos acá tienen entre trece y catorce años. Y Benja es el más chico de todos. Lo has visto por altura. Él tiene once años. Es una ventaja grande. Y bueno, pero se está remontando. Ya desde las últimas carreras en la anterior había terminado quinto. En esta terminó octavo. Viste, tuvo un toque en la serie que lo retrasó, pero está andando bastante bien. Yo creo que para una carrera o dos más, ambos están entreverados en el lote de punta porque está andando bastante bien él. Los sponsors, Cacho. Sí. Más allá de que esto tiene un costo seguramente tremendo. ¿Cómo lo está llevando? ¿Cómo apoya? Bien. Nos apoya Lotería Correntina. Únicamente a la municipalidad. Nos apoyó el año pasado, pero en cualquier momento hablamos con el intendente, nos va a dar una mano y siempre estamos con Cablevisión y demás. Pero esto es todo un espectáculo grande. Siempre hay que, si uno quiere avanzar, tiene que ir. Se necesita sponsors grandes. Se necesita sponsors, claro. En todas las categorías. Vos ves que en el TC y demás cosas. Pero estos son categorías chicas. Nosotros estamos remando y él está haciendo. Lo que pasa es que es el más chico de todo este lote acá. Y es como pasar de TC Pista al TC. Vos ganaste, fuiste campeón del TC Pista y entras en el lote del TC, entras en la mitad o para atrás. Cacho, gracias por todo. Nos estamos viendo. No, al contrario. Gracias a ustedes por acompañarnos. Dale. Soy bueno. No, al contrario. No. No. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No. Amén.